Del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 18, versos 9 al 18. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron, Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Céncreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias!